Se conocen como fenómenos atmosféricos los sucesos naturales que ocurren en la capa de gas que rodea la tierra y que conocemos como atmósfera. Uno de los más conocidos y temidos son los ciclones tropicales. Estos se originan sobre aguas que tienen una temperatura por encima de los 23 grados y rota en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur y en dirección opuesta en el hemisferio norte. Estos se caracterizan por fuertes vientos y lluvias abundantes. Los huracanes suelen ser muy destructivos a su paso, por lo que debemos estar atentos a los organismos de emergencia si nuestra zona es amenazada. Un mensaje del Ministerio de Educación y Televisión Educativa.